hola a todos mis subespecies antropomórficas hoy vamos a buscar juegos de sonic u otras cosas en el scratch sé que subo poco scratch pero bueno como no sé lo que es subir pues no sé voy a probar esto si veis que tengo la voz un poco así como acaterrada es que sigo constipado a ver qué baja el volumen no sé si sonidos del sistema porque me pone aquí sé que no lo veis pero bueno me pone aquí metal overlay no sé qué es eso en el scratch pero bueno bueno si vamos a buscar juegos de sonic punto exe fuera de cámara también los busco a veces y siempre encuentro los mismos pero no sé voy a buscar y buscar y buscar y buscar para ver si hay algunos que no he probado porque algunos los he probado y otros no me apetece jugarlo porque son una basura algunos xd por ejemplo abre éste genesis exeter creo que lo probé pero hace mucho tiempo voy a probarlo otra vez para ver cómo es ay me pica la nariz mighty de armadillo y tiene la foto de yuri en serio si veis aquí que tengo gusilu 555 es que no sé cómo cambiarme el nombre qué guapo el fondo y el salto y todo lo bueno mola porque es que yo conozco el genesis en vino o algo así el lente en este del scratch con varios personajes unidos del sistema creo que así creo que ya se me escucha mola bastante pero es que además se ha cambiado todo el fondo los espíritus son de excedios mola bastante qué pasa si mueres para ver en plan si qué pasa si mueres pero para ver el sonido qué pasa no es el mismo mola perfecto por un momento ok va me pica la nariz oh oh creo que éste no va a ser muy bueno pero bueno tengo miedo oh no porque sale la música de carníbal no carníbal night zone eeeh carníbal night no eeeh cómo se llamaba la zona de sonic 2 no me acuerdo de repente what the fuck ah y ya está mierda no sé por qué le he dado like pero bueno me da igual la música de joder que no me sale el nombre de la zona esa de sonic 2 el 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 pero el carníbal night zone es de sonic 3 no sonic 2 joder que no me sale el nombre de repente y cuando no estoy grabando si me sale el nombre no sé por qué no sé por qué algunos de los juegos no los probé pero vi en en vídeos de m 80 mark que él también busca juegos de sonic.exe en scratch a ver éste mola no lo he probado pero creo que va a molar no sé yo lo voy a probar por si acaso sonic nightmare world coming ah coming soon vale hola did you really click on this only no me da timbalero it happens it comes as buenas las sprits pero you think this is fun or for them you have to think twice usilio vale mola i don't see pressing the flag twice you will regret that que no pulse la bandera para reiniciar i before i go screamer 3 2 1 vale screamer y sí me ha trolleado me da igual eeeh hola eeeh que es esto vale tengo el por culo Oh, ¿por qué te dije? Lo sabía. ¡Qué guapo! Muere bastante. Eh, ¿qué? Wtf. Eh, vale. Ah, es la misma música pero al revés. Puso la bandera. Normal. Y al revés. Vale. Mola. ¿Por qué siempre tiene que aparecer lo más arriba del todo cuando me salgo de uno que está súper abajo? Madre. Insanity. A ver. InsanitySonic.exe. Despegaste a la de volumen. Despegaste. Ah, vale. Que esto... ¡Joder! ¿Por qué no me sabe ninguno en el que pueda jugar? Voy a la música Eh, vale Yo lo que quiero es jugar Y la mayoría de estos son sprites O animaciones, o yo que sé, no puedes jugar Y es una caca ¿Qué es esto? Madre mía Revenge Vale, no puedo jugar otra vez, perfecto Otro proyecto sin tocar las teclas Estoy triste También jugué hace mucho tiempo Le torturé a Sonic.exe en blanco A ver, ¿dónde está? El título, sé que es muy raro, pero bueno Dark Sonic A ver Ah, mira, era el que estaba debajo Pero ya que estoy voy a probar ese también Voy a probar este también Credit to Metal Sonic 3.0 Ok Far Past Ok Past Es en Past Ah, son en plan las versiones Tess 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 Sonic Clásico Sonic Clásico también Sonic Moderno Presente Presente Close Future Igual Es igual, igual Future A ver Qué guay For Future Ojos verdes Mola Vale Este Este Es igual Sonic Sonic Sonic.exe Sonic.exe En inglés se dice Sonic.exe XD ¿Qué suena decir con vos? Dark Cookie Más Dark Cookie No, Dark Más Cookie Dark Cookie Os creé What the fuck Se veía Dark A ver Cookie I will eat a cookie Ñom Eso es un pixel, ¿no? What the fuck Si lo doy muchas veces Tónic Let's do it Hay una frase al reverto rara ¿Dónde está Dark, Dark, Dark? Aquí SRB2 Sonic Más Tails SRB2 Sonic A ver Dónde está ¿Qué es eso? Leave it to me 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 Hey, look, I'm not fighting for this again I'm gonna explode on me I killed him Ok Let's do it Let's do it Let's do it Now I'll show you You are showing Spinfall Bomb fail Shadow Android Bubble shield El escudo burbuja ¿Qué mierda? This is payback This is payback What the fuck What the fuck I'm inventing I'm inventing I'm inventing I'm inventing I'm inventing Let's do it Leave it to me 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 Madre mía Por eso me encanta Por eso Me encantan estos proyectos ¿Y si le doy a Al? Madre mía Madre mía Soy lento porque no tengo un ratón Y los ratones me molestan De orden Madre mía Madre mía Madre mía Ch- Sonic my shield Yo still had Yu-Yi- No estaba el SR2 Vale Leave it to me Girls and Little Sonic hate you Girls still hate you Sonic más Sonic V2.0 El Toei Sonic Una versión de Sonic clásico Un poco rara, pero bueno Bueno, olvídalo Un Sonic naranjaro, no sé por qué Y... Tonic Tonic Generations Mario más Luigi Mario Bro Ah, vale, sí, lo pillo Feo el repeat más Apple O O Apple Dark más Bonfeo One Jump on Dark's U A ver, Dark más Bonfeo Dark Hyper Masonic Solo un punto serio Harper Do something No, 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 no No, no, no Madre mía ¿Dónde está el Sonic? Una frase al revés Luego la traduciré Creo que dice Now I'm sorry you al revés Pero bueno Vamos a ver dentro Hostia, a ver si no se me cierra el este Vale Venga, sí, vale Que te calles Eh, sonidos Hola Me he Alguien Me he No sé, creo que la frase esa de Tales, Leave it to me, es de Sonic Adventure, ¿será de algún juego de Sonic? Supongo Y yo creo que es uno de 3D, pero bueno, me da igual Si son los mismos, porque hay uno y dos A ver Ah, claro, el de Hiper A ver, ¿dónde está el Hiper? Sonic Tales, joder, no lo veo, macho Hiper aquí ¿En serio? A ver, creo que es este Sí Sí Bueno, sí, es el mismo, es el mismo Vale, vámonos a probar el último juego y ya termino el vídeo Porque, madre mía, llevo 18 minutos grabando Y no me he dado cuenta A ver, salir Vale Vamos a ver un último juego, que no sea muy largo Por ejemplo, uno que no haya visto Y así eso lo dejamos Por última vez, ¿podrías decirme, por favor, que puedo subir al canal? En plan, si me da igual, juegos de Sonic Pero Que puede grabar en ellos Porque es que en plan, yo tengo juegos De, por ejemplo, Toy Story.exe Y no me deja grabarlos Porque no he... No me deja grabarlos y ya está Entonces no puedo Subirlos, ni grabarlos, ni puedo hacer nada Así que, por favor, la cámara está automática del Windows Decirme qué juegos puedo grabar Porque es que no sé qué más subir Y me aburre no subir vídeos Por favor Estoy muy triste Vamos a probar un último juego Todos parecen muy mierda No quiero animación No quiero animaciones Quiero juegos normales y corrientes Sonic.exe No, esto parece normal y corriente Eh, Dark Metal Sonic Es que la mayoría son animaciones Del Scratch encima Sonic.exe Sonic Hola Sonic Vamos a ver ¿Qué vergas es esto? Parece que es tu ser Será el mismo de siempre El Sonic.exe original Y corriente de toda la vida Hecho en el Scratch O no La miniatura esa Acabo de ver una bola azul Muy rara Y no sé por qué le doy a like otra Eh Eh Vale, es un Es 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 como se dice Un Crazy Edition Hay en plan Juegos de Toy Story.exe Toy Story.exe 1 y 2 Crazy Edition Y Y .exe normal Pues igual esto He probado El Sonic.exe Del Scratch Normal Que es igual que este Pero este será El Crazy Edition Y yo fuera de cámara Probé El normal Y corriente De toda la vida Hecho en el Scratch No hay música En el anterior Había música No sé por qué No hay música aquí ¿Por qué? Vamos a ver No sé si poner la pantalla completa Porque una vez se me Corta automáticamente No sé Muy raro De momento es lo mismo Que el juego anterior Hay tan sick Es la misma Que verga Y el nivel de Eggman Estaba buggeado Que salía a la pantalla No sé Estaba un poco buggeado El nivel de Eggman Ahora lo veis Cuando termine El nivel de Tails Y Knuckles Vale O no Pire 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 No me pilla Ah ¿Qué ha pasado? Vale Ya está Que mierda Tío Tails tiene cara de Eh What the fuck ¿Qué hace tu pinche pendejo Por aquí puto? Te voy a romper la cabeza Eh No hay nada más Perfecto Eh Mierda Están llamando Un teléfono Me da igual Eh Vamos a ver El original El de toda la vida Del Scratch Eh A ver ¿Cuál era? Que no lo veo No lo encuentro No lo encuentro Ah Este me gusta Un huevaco Eh No me apetece Probarlo de cámara Porque no No me gusta Vosotros Y los al Scratch Y cuando veáis esto Darlo Que está muy guapo Yo ya me lo he pasado Está muy bonito Este jueguito De ahí Vamos a ver ¿Cuál es? El original No lo encuentro Mierda Round 2 Esta también la he probado Y no me la podía pasar Pero me da igual Porque me rindo Y no me la puedo pasar A ver esta Va Yo ya me da igual Voy a probar este Aunque no es el original Me da igual Lo que sea Y cuando se acabe Lo dejo Y adiós al vídeo Y ya está Arrow Kiss There's Screamers Do not play this game Entonces ¿Para qué lo has creado Si dices que no juguemos? Perfecto Se está cargando Date prisa ¿Era necesario poner la canción ¿Era necesario poner la canción de Spring Yardson En vez de la canción del título normal y corriente Que la puedes sacar A introducir aquí de la misma manera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Land Esto me suena ¿Qué mierda? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Que quieres jugar con el Mufan? No sé qué Tag ¿Qué? No lo puedo mover No lo puedo mover ¿La canción de Ahogarse del Sonic Generations? ¡No! Perfecto Sprite con el Paint. Perfecto. Los Sprite Sprite con el Paint del Scratch son muy raros, la verdad. No sé por qué. Ah, por Knuckles. Factory Exit. Vale, esto lo he jugado. Pero con los Sprites del Mania, como un remake, que estaba mucho mejor, la verdad. This is creeping me out. Impossible, not a... I can't find an exit. Vale. Creo que si vas por izquierda o por la derecha... Te va a pasar lo mismo, te va a matar. Sadler Steinmet Blob 2. ¿Qué, qué, qué? No me da tiempo leer. Vale, nivel de Eggman de Paint. ¡Perfecto! Mola. Sangre de Paint. Vale. Voy a saltar la pantalla. Sí. Pone... am good soy bueno porque con una o es dios con dos os es bueno y se pronuncia de distinta manera en plan si dices I am good dices soy bueno y I am god soy dios o sea es muy raro es muy raro pero saldrán los cadáveres puto screamer me reventó las orejas screamer no grito es la misma pantalla del son y puntuación normal y corriente bien no es iba a decir no es un crash at addition pero bueno la pantalla del el data select del principio estuvo muy raro poner sus sus ya no una con mayúscula otro es muy raro pues creo que ya está no hay nada más pues bueno yo ya me despido gente estos han sido no sé por qué estoy viendo los comentarios adiós estos han sido algunos juegos de sony punto s del scratch un momento es que mis padres me estaban llamando todo el rato y tengo que desactivar el micrófono cada dos por tres pero bueno yo ya me despido estos han sido a algunos juegos del scratch de sony punto exe así que vosotros podéis poner en google scratch o veis a la página de scratch buscáis en el buscador del scratch sony punto exe y ahí os salen todos los juegos que he probado yo incluyendo los que no he grabado pero bueno ya yo ya voy a cortar el vídeo y hasta la próxima